Con éxito se desarrolló por primera vez en San Gil el PanelaFest, evento agroempresarial, donde se dio a conocer la actualidad de la producción de este alimento en la región, el departamento y el país. La Plaza de Ferias del municipio de San Gil fue el epicentro del evento agroempresarial PanelaFest 2024, certamen que contó con el apoyo del Gobierno Nacional y Departamental, el cual tenían como objetivo promocionar este producto e integrar a los pequeños y medianos paneleros del país. Bueno, en este espacio PanelaFest lo que queremos es que los productores se encuentren dentro de su espacio natural, con compradores, con agroindustria, con el Gobierno Nacional y con todos los productores del departamento de Santander para hablar, conversar y definir las rutas a desarrollar con el fin de que mejoren ellos sus ingresos, crezca el sector y pues todos los paneleros tengan avances tecnológicos y avances en conocimiento. ¿Para dónde va el sector? ¿Cuál es una apuesta más importante? Bueno, este año Santander acaba de obtener el primer puesto en exportación de panela, desplazó a otros departamentos, entonces ahí vamos viendo la fortaleza del departamento de Santander en cuanto a producción de panela, hay más de 1.124 productores en este departamento, aquí se generan muchos empleos a razón de la producción de panela, de los trapiche y todo el sector y por supuesto desde el Gobierno Nacional la mirada es el apoyo a los pequeños productores, a las asociaciones de paneleros y a todos los que están vinculados a este evento. Con esta actividad también se busca crear alianzas entre la empresa público-privada que logren crear estrategias que ayuden a mejorar este producto a través de nuevas tendencias. Es muy importante porque estamos posicionando el sector panelero, ustedes ven por noticias que el señor gobernador sacó adelante la empresa santandereana de licores y las mieles, los alcoholes de nuestros cañadulsales también van a ser parte de la materia prima para la producción de los licores. Se van a mejorar las variedades, las semillas a través de la acción unificada con AgroSavia, con el SENA, con el Gobierno Nacional y se está formulando el proyecto para que en Santander haya un laboratorio de controladores biológicos porque ustedes saben que la afectación en la caña es la diatrea y tenemos los santandereanos como meta tener nuestro propio laboratorio para el mejoramiento fitosanitario. Las condiciones económicas que son de gran interés tienen que ver con la generación de empleo que este sector le da a los santandereanos. Son más de 126 mil empleos indirectos, 15 mil familias indirectas se benefician también y 6 mil 600 familias directamente. También en lo corrido del año ocupamos el primer puesto a nivel nacional como exportador y productor donde a corte de 31 de mayo en las estadísticas llevábamos 190 mil toneladas de producción y al año se vendió en el año 2023 mirando estadísticas llegando a una cifra cercana al billón de pesos que genera la economía de la panela. Por su parte el mandatario del municipio de San Gil resaltó la importancia de que se realice este tipo de eventos en el municipio que ayuden a la economía local. Tenemos a 38 municipios que nos están visitando, hay más de 8 departamentos también que quieren y han hecho presencia porque la panela también es algo muy importante para nuestra gente, para la parte que les encanta, lo de cultivar, eso es algo que nosotros en Santander ha hecho ya historia y fíjense que en alguna ocasión se trató de que aquí hubiera plantas de destilación para generar ya alcohol que en ese momento se pensaba iba a ser el componente principal de la gasolina. Hoy en día estamos hablando ya de otra clase de energías donde ya la parte ambiental sea mucho mucho más importante para la gente para que todos manejemos ese idioma, pero hoy esta es la tradición, es el manejo de la panela que tanto amamos en este sector hasta para el guarapito que es rico y aquí en Valle de San José esos chorizos hechos en guarapo, en panelita eso es delicioso, la gastronomía nuestra se nutre mucho también de la panela.